Costa Rica y Panamá celebraron en modalidad virtual la decimosexta reunión ordinaria de la Comisión Mixta Permanente de Límites. Esta comisión integrada por los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, así como por los ministros de Seguridad y los institutos geográficos. Tiene dentro de sus objetivos coordinar acciones en temas límites internacionales, así como realizar estudios e inspecciones de campo, demarcación, señalamiento y reposición de hitos fronterizos. Durante este encuentro, los institutos geográficos de cada país presentaron los avances en las labores de campo realizados en los últimos dos años. Como parte de un plan de trabajo conjunto, también se reconoció el informe técnico sobre la remoción de hitos en el sector de Zabalito, Río Sereno, tras una visita en el terreno realizada en abril anterior. Igualmente, se acordó convocar a las autoridades locales para una reunión de trabajo relativa a las situaciones particulares que se presentan en zonas fronterizas de los cantones de Corredores y Cotobrus. Como parte de los acuerdos alcanzados, las delegaciones reiteraron el compromiso para continuar trabajando de forma coordinada para asegurar los avances en los distintos temas abordados por la comisión. La delegación costarricense estuvo encabezada por el viceministro de Seguridad Luis Castillo, la directora del Instituto Geográfico Nacional Marta Eugenia Aguilar, la directora general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, embajadora Alejandra Solano. La delegación panameña, por su parte, estuvo encabezada por José Ulises Lescure, director de la Política Exterior.